Hoy volvemos con nuestro rosco astronómico. ¿Está preparado nuestro concursante? Sí. Vamos a ello. Empieza por C. Astro formado por un núcleo y una atmósfera luminosa y que describe una órbita muy excéntrica. Cometa. Sí. Empieza por E. Cuerpo celeste que brilla por la noche con luz propia. Estrella. Sí. Contiene la G. Parte de la astronomía que trata de las leyes generales, del origen y de la evolución del universo. Cosmología. Sí. Empieza por L. Onda electromagnética en el espectro visible. Luz. Sí. Empieza por S. Cuerpo celeste opaco que solo brilla por la luz que refleja del Sol y gira alrededor de un planeta. Satélite. Sí. Contiene la X. Conjunto de nombres de estrellas, polvo interestelar, gases y partículas que constituyen un sistema autónomo dentro del universo. Galaxia. Muy bien. Tú también eres astrónomo. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. ¿Y tú también eres astrónoma? ¡Qué coincidencia! Bueno, nos referimos al curso de verano de la Universidad de Almería del 19 al 21 de julio. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!